Esta flow de la propiedad city que no es de Boca, representando a Buenos Aires. Esta flow de la propiedad city, representando a Waldo Calle, Chris Roche, Chiqueno de Boca, Neolado del Bloque, Loren Wang, y el ajedrez de la propiedad city. Esta flow de la propiedad city, representando a Buenos Aires.